Vive Radio. Son las 11 de la mañana. Burgos. 100.0. Burgos. 100.0. La Universidad de Burgos ha enviado para su validación los presupuestos de esta institución para el próximo ejercicio 2024, que se mantienen en 86.200.000 euros, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. El enfoque principal de este documento es el de mantener el equilibrio presupuestario, haciendo hincapié en la consolidación de la partida destinada a la investigación, que supera los 20,5 millones de euros, con 4,3 millones financiados a través de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Estatales. Como les decía, este ha sido el tema de portada en Vive Burgos a las 8, donde ha estado el gerente de la Universidad de Burgos, Simón Echavarría. Una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha ofrecido el estadio municipal del plantío para disputar el partido que enfrentará a la Arandina Club de Fútbol con el Real Madrid. Según ha informado el ayuntamiento, a través de un comunicado, la regidora municipal ha establecido los contactos oportunos, nada más conocer que ambos equipos disputarán los dieciséis avos de final en la Copa del Rey. Una fase de competición en la que el Burgos Club de Fútbol se medirá a la Mallorca, motivo por el que la alcaldesa quería también desear toda la suerte a los black y negros. Por cierto, a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, ha agradecido a Cristina Ayala, la alcaldesa de Burgos, el ofrecimiento, pero asegura que el partido entre la Arandina Club de Fútbol y el Real Madrid se jugará en la capital ribereña, en concreta en el complejo deportivo Juan Carlos Higuero. La concejala de participación ciudadana Carolina Álvarez ha presentado el informe de quejas y sugerencias del tercer trimestre. En términos cuantitativos, las quejas y sugerencias recibidas en el servicio de atención ciudadana 010 de julio a septiembre han sufrido un pequeño descenso. El ayuntamiento ha tramitado 1.000 quejas, un descenso del 3,53% respecto al trimestre anterior y 264 sugerencias. El tiempo medio de respuesta de las secciones de 9 días y las secciones que menor tiempo de respuesta generan han sido bomberos, medio ambiente y sanidad. El ayuntamiento de Burgos podrá incrementar el número de licencias de taxi hasta las 204. Según podemos leer hoy en la edición del diario de Burgos, el Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes rechazó las alegaciones sobre este asunto. El presidente de la Asociación Burgalesa del Taxi ha confirmado que se han enterado por la prensa. Acidurri completó la pasada semana la entrega a Lilium del primer fuselaje del Lilium Jet, el avión totalmente eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de la firma alemana. La compañía cumple así su compromiso de suministrar este primer conjunto en el último trimestre de 2023, mientras el Lilium inicia el proceso de montaje del primer avión de pruebas. La empresa burgalesa Big Mad Fontecha, dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción y decoración, ha recogido en el parador de Benavente de Zamora el premio a la empresa en la decimosexta edición con el objetivo de premiar la buena gestión en el ámbito de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas castellanas. La Electrowix Salesianos del Centro Salesianos Padre Aramburu reunirá este mes de diciembre a expertos de la electrónica de las firmas y organizaciones más destacadas de este ámbito. Entre el 19 y el 21, empresas, técnicos y alumnos de formación profesional participarán en tres encuentros en los que se tratará la inteligencia artificial, la digitalización en la industria y la producción de energía. La tasa de congestión en los juzgados de Burgos supera el 3% y la dependencia de 2,5% y es que los datos de juicios suspendidos o aplazados no paran de incrementarse en los tribunales de la ciudad. Una situación que se ha convertido en una bola de nieve que no deja crecer y que deja colapsados a todos los órganos implicados. La Catedral de Burgos es el monumento más importante de Burgos, de eso no cabe duda alguna, pero no es el único. Y hay otros que además de tener un gran valor arquitectónico contienen en su interior obras de arte cuya pérdida sería una catástrofe y un daño irreparable. De ahí que el protocolo de seguridad contra el fuego que los bomberos han elaborado para la primera iglesia de Burgos vaya a extenderse a otros inmuebles de la ciudad. Los primeros en someterse a análisis y escrutinio del servicio de extinción de incendios serán el Monasterio de las Huelgas, la Cartuja y el Palacio de Castelfalé. El Monasterio de San Juan de Burgos acoge desde hoy el Belén interior más grande del mundo con 2.300 figuras de las que 800 son originales y 118 escenas diferentes repartidas en una superficie de más de 500 metros cuadrados. Se trata de la 31ª edición del Nacimiento Histórico Audiovisual del Regimiento de Transmisiones número 22, que se inauguró en la jornada de ayer y que permanecerá abierto hasta el próximo 7 de enero. La entrada cuesta un euro, pero se restinará su recaudación a cuatro organizaciones, Caritas Castrense, la Asociación Donantes de Medula de Burgos, la Asociación Corea de Huntington y la Casa de San Vicente de Paúl. 11 y 6, nos ocupamos de la previsión del tiempo. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos. 5 grados se registran a esta hora en la capital, llegaremos a los 9, la mínima se quedará en 3, 9 también de máxima previstos en Aranda, donde la mínima igualmente será de 3. Y 12 grados de máxima en Miranda de Ebro, con una mínima de 6 en general. Hoy soplará viento del oeste, girando al noroeste con algunas rachas fuertes. Y mañana jueves el cielo va a permanecer nuboso, con precipitaciones que serán débiles, tendiendo a disminuir en la segunda mitad de la jornada. La cota de nieve se sitúa mañana en los 1.200 metros, ascendiendo hasta los 1.600 o 2.000. Encontraremos heladas débiles aisladas y soplará viento del noroeste, girando al norte y noreste flojo en general. Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios o presentarán un descenso ligero. La máxima prevista en Miranda será de 11 grados, la mínima de 7. En Aranda los termómetros se van a mover entre los 8 grados de máxima y 1 de mínima. Y en la capital tendremos 8 grados de máxima y 3 de mínima. Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y 8 minutos. Como todos los miércoles llega el momento de abrir nuestro Vive Tradición y hoy verdaderamente tradicional. Una sección absolutamente tradicional con una fiesta muy arraigada que se remonta a la Edad Media y que además es muy querida por todos los burgaleses. Solo les voy a dar un dato, se celebra el 28 de diciembre. Buenos días, Noelia. Cuéntanos todo el resto. Adelante. Buenos días. El tema que abordamos hoy es muy tradicional. Está marcado en el calendario navideño burgalés y se celebra el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Algunos de nuestros oyentes ya habrán adivinado la fiesta sobre la que vamos a hablar hoy en nuestra sección Vive Tradición. Y para los que aún no lo sepan, les desvelo a nuestro invitado, que también es una buena pista. Nos acompaña hoy en Vive Radio Amador Pérez Arnaiz, director de la Escolanía Puericantores de la Catedral de Burgos. Buenos días, Amador. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Ya esperando a desvelar quién es el futuro obispillo. Eso es, ahí estamos, Amador. La fiesta del obispillo que ya se acerca, ¿no? Recae en el coro de voces blancas de la catedral, en esos puericantores a los que diriges, que son los protagonistas, ¿no? Cuéntanos. Sí, son los protagonistas porque, bueno, la tradición del obispillo sale, o por lo menos el obispillo sale de estas voces blancas. Ya han hecho la votación. Esperaremos a este domingo a desvelar quién es el obispillo. Y, bueno, ellos están nerviosos, sobre todo los posibles obispillos y también los compañeros, porque al final el voto le hacen sus compañeros, o sea, lo eligen entre ellos. Vale. Más adelante declararemos un poco esto, cómo se elige, ¿no? Y qué va a ocurrir este domingo. Pero antes, si te parece, Amador, vamos a retroceder un poquito a los orígenes de esta fiesta del obispillo. Es una antigua tradición que se remonta a la Edad Media, ¿verdad? Sí, se remonta a la Edad Media. Por ejemplo, en la Catedral de París hay escritos del año 1212, sobre todo en el Centro Europa. En el Centro Europa es donde más auge tuvo. Y aquí en España, pues bueno, aquí, lógicamente, en Burgos, también tenemos el primer escrito del año 1454, que habla de la tradición del obispillo, además habla de la tradición del obispillo por un enfado, un enfado que hubo entre el cabildo de la Catedral y el comendador del Hospital del Rey. Entonces, ese enfado llegó a, vamos a decir así, le llevaron a juicio ante la Vaz de San Pedro de Cardeña. Entonces, pues bueno, ya por lo menos queda registrado en el año 1454 de que sí, aquí en Burgos había tradición del obispillo. Casi nada, ¿eh? ¿Cómo es que se ha mantenido tantos siglos en el tiempo, Amador? Se ha mantenido tantos siglos, pero bueno, sé que es verdad que ha desaparecido también muchas veces, porque debido a concilios provinciales, concilio de Trento, incluso algunas normas que impuso la Iglesia, porque hay que tener en cuenta que, claro, no deja de ser una fiesta de niños, en el cual, pues un niño se viste con ropajes de obispo. Entonces, había en partes de la Edad Media y partes de la historia, sobre todo, lo que había era gente que no le gustaba, no le gustaba eso. Entonces, pero bueno, se ha ido manteniendo, se ha ido manteniendo, y aquí en Burgos hemos tenido la suerte de que se recuperó en los años 50, luego sí que es verdad que volvió a desaparecer, y luego ya por fin se recuperó en el año 98, en el 1998, así que, pues este año será el 25, el obispillo número 25 desde la última vez. Desde el 98, sin parar, 25 años, casi nada. Nos decías que el niño viste como un auténtico prelado, ¿verdad? Sí, sí, además renovamos el vestuario hace ya cuatro años, porque el vestuario que teníamos, pues la verdad que era una joya, una joya el vestuario que teníamos, pero claro, con el paso del tiempo, pues no dejaba de darnos un poquillo de lástima que se pudiera estropear, y renovamos el vestuario, además asesorados, asesorados por unas hermanas, las hermanas franciscanas, y nos renovaron ellas el vestuario, y va perfectamente como un obispo, va con túnica, con la capa, va con mitra, va con todo, va con todo. ¿Qué representa la figura? Pues la figura al final representa lo que dice Mateo en el Evangelio, de nadie entrará en el reino de los Ciernos si no se hace como niño. Entonces al final esa figura del que por un día, vamos a decir así, el que está en el poder tiene que hacer como niño, y el que es niño tiene que hacerse con el poder. Entonces es una figura, primero, que representa a todos los niños de Burgos, a todos los niños de Burgos durante ese día, porque no hay que olvidar que el Día de los Inocentes al final, aunque nosotros nos gastemos bromas, pero son ellos los que disfrutan. Y sobre todo es una figura que aparte de representar a los niños, representa la escolanía, el trabajo de la escolanía durante todo el año, que claro, lógicamente se ve sobre todo en la catedral, que cantan en la catedral y en otras parroquias o incluso en otras catedrales de España. Entonces esa figura es la que ve el espectador o la que ve el Burgales, de decir, pues bueno, ahí está el obispillo, que bueno, se ha trabajado durante todo el año en la catedral. Entonces estos habitantes de la catedral, vamos a decir así, canónigos, sacerdotes, incluso el arzobispo, pues se tienen que hacer como niños y dejar a ese niño que se haga un poco el importante. Es que además, gracias también podemos dar al cabildo de la catedral, que ha cuidado muy de cerca que esta fiesta se mantenga, ¿no? Sí, 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 además del cabildo, el arzobispado. Bueno, don Mario Iceta, desde que llegó a Burgos, bueno, el anterior arzobispo, don Fidel, el anterior también, don Francisco Gelegin, siempre han cuidado de esta figura y siempre tienen reservado el día 28 para recibirle, para recibirle además en el palacio arzobispal, a pie de calle, recibirle como un igual, hablar con él, o sea que siempre se han preocupado de mantener la tradición porque al final no deja de ser una tradición inocente y sana, ya digo inocente y sana. Entonces, pues la verdad que estamos muy agradecidos de que ellos también se preocupen por cuidarla. Claro que sí, pues les lanzamos nuestro agradecimiento también desde aquí. Vamos, Amador, si te parece hablar un poco de la programación, ¿no?, de estos actos de la fiesta del Obispillo 2023 que ya tenéis en marcha y que comienzan este domingo 17 de diciembre. ¿Con qué, Amador? Pues bueno, el domingo 17 de diciembre lo primero que tenemos, lo primero que tienen que hacer los escolanos es cantar la misa de 12 en la catedral y después de la misa de 12, a la 1 y cuarto, en la sala polisón del teatro principal, tenemos el acto de proclamación en el cual desvelaremos quién es el Obispillo, pues bueno, ese acto está invitado todo aquel que quiera asistir. Ya digo que los niños no saben nada, ni los que han votado, ni los que son posibles candidatos no saben nada. ¿Que solo lo sabes tú, no, Amador? Sí, solo lo sé yo, porque además tanto Nerea, la otra persona que dirige conmigo, y Tania, maestra de canto también y directora, no quiere ni saberlo, solo lo sé yo. Pero, entonces, pues bueno, ya digo que me están todos los niños nerviosos, ya digo que no es los dos candidatos o tres que estén nerviosos, sino que todos los niños al final están nerviosos por ver si su amigo, el que ha votado, el que no ha votado, al final sí es el Obispillo, porque al final, ya digo que, como decía antes, es la figura que representa la escolanía en ese día. Está claro, el día 17 de diciembre, domingo, esa investidura, esa proclamación, ¿no?, del Obispillo en la sala polisón, pero cuéntanos, ¿quiénes lo eligen? Los niños, ¿y quiénes pueden ser? Porque no todos, ¿verdad? No, 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 ya digo, lo eligen los propios niños, los propios escolanos, tenemos 18 entre los nuevos, eso sí, votan todos, incluso los que han entrado en septiembre, vamos a decir así, ellos también votan porque al final lo que queremos es hacerles partícipes de la tradición. ¿Por qué? Porque estos niños que han entrado el año que viene, si hacen la comunión, serán posibles candidatos también. Entonces, las condiciones, pues que lleven ya un año en la escolanía, que hayan hecho la comunión y, sobre todo, pues que sean buenos. Y yo creo que en la escolanía, sinceramente, no hay ninguno malo, o sea, malo de comportamiento. Y al final, pues son ellos los que votan, pues al que le cae mejor, el que juega más, el que juega, no sé. Los que no son elegidos como Obispillo, pues quedan como vicario y secretario. ¿Vicario y secretario? Sí, el Obispillo tiene vicario y secretario, además también vestidos van de un granate, vamos a decir así, de unas túnicas de granates, y el vicario es el encargado, pues de sujetar los papeles, el secretario le va sujetando el micrófono cuando va, pues donde el arzobispo, o donde este año, donde la alcaldesa. Entonces, pues bueno, siempre están ahí, ya que no son elegidos como Obispillo, pero hacerles también estar dentro, dentro de, vamos a decir así, de los más importantes ese día. Claro que sí, una fiesta preciosa para los niños y para todo Burgos, porque supone mucho. Los burgaleses tenemos el 28 de diciembre marcado en el calendario, fiesta del Obispillo, ¿o no, Amador? Sí, 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 además, yo llevo con la Escolania 12 años, y desde el primer año, vamos a decir, el año pasado, el 2022, la aglomeración de gente en el Paseo del Espolón, en la Plaza Santa María, incluso en la Plaza Mayor, cada año va más, es impresionante, y sobre todo el saludo, el saludo desde el balcón del ayuntamiento, cuando se asoma el Obispillo y ve 600, 800, mil personas debajo, saludándole, ya digo, que para mí es increíble. Entonces, sí que sé que hay gente que lo tiene marcado, además es una fiesta familiar, una fiesta familiar, van los niños con los padres, con los abuelos, entonces yo también desde aquí animo a que todo el mundo vaya a verlo y que lo marquen en el calendario. Claro que sí, que vayan a verlo, que abarrotemos ese Espolón, esa Plaza Mayor, si te parece, seguimos un poco con la programación de actos, el domingo, este domingo 17, esa investidura, ese pues dar a conocer, ¿no?, quién es el Obispillo, pero el 28, ¿qué ocurre el propio 28 de diciembre, Amador? El 28 comenzamos en el monasterio de las Madres Salesas, porque ya llevamos muchísimos años allí, las Madres Salesas son encantadoras, además, siempre nos reciben con los brazos abiertos, y es allí donde hacemos el acto de investidura, hacemos una liturgia de la palabra, no es una ecualistía como tal, y entonces en esa liturgia de la palabra es donde ya se le inviste con el solideo, con la mitra, con el báculo al Obispillo, ¿y quién lo hace? Lo hace el anterior Obispillo y al vicario y secretario también, los anteriores, y también en esa ceremonia de investidura se les coloca la Cruz de Madera como nuevos escolanos a los niños que han empezado desde septiembre, o sea, ya entran a formar parte de la escolanía. A partir de ahí, pues bueno, ya desde el monasterio de las Madres Salesas vamos andando hasta el arzobispado, donde nos recibe don Mario, y de ahí ya, pues bueno, ya vamos hacia la plaza del rey, la plaza de la catedral, y ahí ya se monta en el caballo blanco, da el paseo, la verdad que es emocionante. ¿Y cuándo acabamos? Pues acabamos a la una cuando ya en el ayuntamiento, este año nos recibirá doña Cristina Ayala, pues a pie de ayuntamiento, además es muy bonito porque ver a una persona, cómo trata, una persona, claro, vamos a decir con este cargo que tiene en Burgos, alcaldesa, cómo trata a un niño, con qué mimo, con qué cariño, y luego sí, y subir al salón de plenos donde el mismo obispillo lo que hace es pedirle, hacer una serie de peticiones a la alcaldesa desde el punto de vista de él, de un niño, más aceras, más parques, etcétera, entonces la verdad que otros años no han caído en saco roto, porque siempre ha tomado buena nota de ello, ya digo que es una mañana intensa, es una mañana intensa, pero es muy bonita, es muy bonita tanto para el obispillo, los acompañantes, como para los padres, porque los padres nos acompañan en todo momento y la verdad que es precioso. Una mañana llena de inocencia y no hay mejor día, ¿no?, que es el de los santos inocentes, el 28 de diciembre, recordamos a los burgaleses que este domingo se dará a conocer el nombre del obispillo 2023 y que el día 28 le pueden seguir a través de el paseo del Espolón o en la Plaza Mayor para poder escucharle. Amador, antes de despedir la sección me gustaría preguntarte por la escolanía de los puericantores de la Catedral, no sé, cuéntanos un poco cuántos niños hay en la actualidad, en qué punto estáis, cómo trabajáis. Pues ahora mismo estamos, vamos a decir así, estamos renaciendo otra vez, porque la pandemia nos ha hecho un poco de daño. A ver, yo me imagino que nos ha hecho un poco de daño a nosotros y a cualquier actividad vamos a hacer así, transescolar. Pero ahora mismo son 12 niños hasta, vamos a decir así, que son del año pasado y otros 6 niños nuevos, o sea que a partir de diciembre van a ser 18. La verdad que estamos en un momento bueno, un momento bueno además en cuanto a conciertos, en cuanto a actuaciones. Y lo bueno que tenemos este año es que, pues bueno, hemos creado desde enero de este año, ya vamos a hacer un año, una coral juvenil, una coral juvenil que dé un poco de cabida a ese espacio que quedaba entre la escolanía y la coral Santa María, que es la coral de mayores de la Catedral, y ahí había un espacio vacío de música en la Catedral. Y bueno, y en la coral juvenil, pues sí que es verdad que es mixta, que aparte pues ya desde los 12 años, niñas, 13 años, niños. Entonces, lo bueno que tiene esa coral juvenil es que si algún escolano el día de mañana ya por, bueno, por cambio de voz o por lo que sea, quiere sumarse a la escolanía, o sea, a la coral juvenil, puede y puede haber una continuidad, cosa que antes no había. Entonces, en este aspecto, pues yo creo que estamos bien de salud, tanto en la escolanía y ahora con la coral juvenil. ¿Que podríamos estar mejor? Seguro, seguro que sí. Pero la verdad es que con los tiempos que hemos vivido en cuanto a pandemia, el cantar con mascarilla, la separación, o sea, yo estoy feliz. Buenas noticias y buena noticia hasta que nos das de que haya coral juvenil, que lo anotamos y nos perdemos la pista. Amador Pérez Arnaiz, director de la Escolanía Puericantores de la Catedral de Burgos, gracias por habernos atendido en Viverradio. Y si te parece, oye, que cerramos esta sección Viverradición escuchando a los puericantores. Amador. Me parece perfecto. La verdad que muchas gracias a vosotros por acordaros de esta tradición y animar a todos los burgaleses a que se acerquen a vivirla desde dentro. Gracias, Amador. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas, referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este. ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico Centro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. Brico la Gey de colación. Regístrate, compra y gana millones con El Gato Negro. Regístrate en elgatonegro7.com con el código ELGATOVIVE. Compra una primitiva y gana premio seguro 1 euro del número 22.139 de la Lotería de Navidad. Apúntatelo, elgatonegro7.com. Más de 50 años repartiendo suerte. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. La verdad es que en el programa de hoy está sonando mucha música clásica y eso siempre es una buena noticia y a veces ocurre sin motivo justificado, pero los miércoles a esta hora ocurre porque contamos con la selección de nuestro experto en música clásica, Joaquín Carvajal, que como saben es profesor en el Conservatorio Superior de Música y nos acompaña cada semana con una selección musical, así que ahora sí estamos en el tiempo de Joaquín. Buenos días, ¿cómo estás, Joaquín? Muy bien. Hemos empezado escuchando a Vivaldi, en la que yo creo que es la menos conocida de sus cuatro estaciones que están sobrescuchadas, diría yo, Joaquín. Pero bueno, querías cambiar de estación, ¿no? Claro, era un propósito de este año empezar, cada vez que hay un cambio de estación, comentando un poquito las cuatro estaciones porque es una obra muy bonita. ¿Y este es el invierno? Este es el invierno. Y explicar un poco de qué va, porque como mucha gente ya sabe, es música programática, sigue un programa con un texto y lo que describe aquí en este movimiento del invierno es algo que los burgaleses vivimos mucho, me parece que está... y entonces pues tiene su gracia, porque lo que está describiendo es el andar con mucho cuidado, con mucha cautela, porque está el suelo helado, hasta que te caes. Hasta que te caes. Porque te caes. Porque te caes. Y en un momento, o sea, y sigue el movimiento, pues con esa, con todo el rato con esa sensación de que hay algo inestable, de que está... Resbaladiza el ambiente. Y sigue el movimiento y el soneto dice que se abren las puertas y entran todos los vientos del norte. Y eso, yo dije, esto hay que ponerlo porque esto es burbos. Completamente. Vivaldi la escribió para nosotros. Pues nada, vamos a disfrutarla. Y eso que todavía no han llegado esos días, pero se acercan, ¿eh? Estén preparados. Vivaldi nos va a ayudar a ello. 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 Después de invierno de Vivaldi, después de la explicación de Joaquín, claro, no tiene nada que ver. Yo estaba casi patinando en este momento. Bueno, Vivaldi es un músico muy admirado y muy reconocido por el público en general también, pero no solo por el público en general. Nuestro siguiente protagonista era un gran admirador de Vivaldi, según me has contado. Sí, 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 sí. Es curioso porque parecen como dos personajes muy distintos, ¿no? Vivaldi es un cantor protestante en su parroquia, bueno, un gran músico, muy austero, muy así. Y Vivaldi, pues, con el carácter este latino, italiano, muy dramático, teatral. Y, sin embargo, pues, Vivaldi admiraba muchísimo la música de Vivaldi. De hecho, transcribió muchos de sus conciertos. Se sabe que la estudió mucho y que no solo la estudió para aprender a hacer conciertos, sino era como que buscaba entender la forma de expresarse musicalmente de Vivaldi. Y por qué las ideas de Vivaldi eran tan buenas, funcionaban tan bien. Y entonces, bueno, aunque Bach hace música muy distinta a la de Vivaldi, sí que se nota que tenía como ese gusto, esa veneración y ese respeto por Vivaldi. Y entonces me pareció una buena idea escuchar un movimiento de un concierto de Bach en el que podremos apreciar que es otra forma de entender el concierto, pero si no hubiera existido Vivaldi, pues, posiblemente Bach no habría escrito conciertos. Y suena así, vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Sabes, Joaquín, en esta sección estoy muy relajada porque, como tú marcas, cuando suena la música, y esto nuestros oyentes no lo saben y se lo voy a explicar, pero yo les cuento, soy muy sincera con ellos, porque yo siempre, cuando cortamos un tema, el que sea tuyo de clásica o de raíz de música actual, me siento mal, a veces es por una cuestión de tiempo, a veces porque queremos que suenen otras cosas, pero aquí descargo la responsabilidad sobre ti y como Joaquín sabe el momento exacto en el que hay que llevárselo, pues, estoy mucho más relajada y disfruto un montón de la música. Te doy las gracias por ello. Ha sido una pieza deliciosa, por cierto, la que acabamos de escuchar. Siempre pienso, ¿y ahora qué vas a poner? Porque, claro, después de esto... Bueno, pues, después de esto, otro concierto. Y aquí vamos a ver cómo, por los conciertos que hemos oído hasta ahora, tanto el de Valdi como el de Bach, el solista era parte de la colectividad. De hecho, los solistas en esta época no eran alguien que llamaban, invitaban como solista, no eran una estrella, no era... Era una persona más de la orquesta, que, pues, sería el líder de la orquesta o lo que sea, pero era una persona más de la orquesta y cuando dejaba de tocar solo, él seguía tocando con la orquesta. O sea, no había un foco tan claro así como de solista. Y, bueno, entonces, nosotros tenemos un poco esa idea del solista, del conciertazo, de que vaya y lo da todo. Y hacía falta poner un ejemplo de esto, que va a ser el comienzo del concierto de violín de Mendelssohn, que es una obra maravillosa, y que es esto del foco, lo digo porque es quizá el primer concierto en el que el primer tema entra y el protagonista ya es el solista. O sea, no hay introducción a un orquestal, no hay nada de tal. El protagonista es el solista y expone el tema, el solista, antes que la orquesta, que normalmente hasta esa época primero se exponía el tema a la orquesta y después entraba el solista. Así que esto es un poco una revolución, ¿no? Sí, sí, es eso. En ese momento. Vale, pues vamos a escucharlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un concierto que se va a celebrar hoy mismo, ¿no? Sí, hoy en la Merced hay un concierto de órgano. Es el segundo premio del concurso de órgano de este año, Jaime González Sierra, se llama. Es a las ocho y media y es una oportunidad maravillosa para escuchar el magnífico órgano de la Merced. Un gran organista y de forma gratuita es muy, muy recomendable. Y por cierto, el martes que viene, que será antes del programa, toca el primer premio. Y también en la Merced a las ocho y media. Estupendo. Pues apuntamos las dos citas. Gracias por la recomendación. Antes de despedirnos, queremos retomar un asunto que dejamos pendiente hace 15 días, que fue la última vez que nos reunimos contigo, Joaquín. Bueno, en aquel momento hablamos de muchas cosas, entre otras, de un músico británico cuyas canciones son tan contemporáneas que el propio Sting le dedicó un disco hace unos años. ¿No? Recuérdanos un poco la historia. Sí, es la historia de Dolan, que es un músico de finales del siglo XVI, que hizo un montón de canciones para cantar de forma amateur. Era como libros de canciones y se hicieron muy famosas en la época. Y Sting, en 1992, creo que es, no lo recuerdo muy bien cuándo, pues grabó un disco precioso, por cierto, y con una edición maravillosa, con canciones de Dolan. Y muy bien cantadas, pero claro, con el sello de Sting, y nos quedó pendiente escucharlo, yo creo que es una buena forma de despedirnos, desde luego. Pues nos vamos a despedir con Sting y este tema, Can She Excuse My Wrongs, y nos vamos a ver el próximo miércoles. Luego ya haremos un paréntesis navideño, Joaquín, que la verdad es que te lo has ganado, ¿eh? Pero nos queda una cita más, no sé si será muy navideña o no, nos lo desvelas la semana que viene. Muchas gracias, hasta entonces. A vosotras, hasta luego. ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el próximo miércoles! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el próximo miércoles! 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 a lo largo de los sucesivos años. Fabiola, Moduvar de San Cibrián os sirve como ejemplo para explicar cómo se conformó la población, cómo se organizó la población en Castilla. Este sería el epígrafe más general que vais a desarrollar desde muchos puntos de vista, pero ¿la idea general es esa? Sí, la idea general parte de, como te comentaba, de excavaciones arqueológicas que hemos ido llevando a lo largo de los últimos años, aunque con intermitencia, y se nos han planteado diversas cuestiones en las que hemos ido analizando la documentación histórica, cotejada con los restos arqueológicos existentes, y entonces tenemos ahí unas cronologías altomedievales que nos cuestionaban ciertas preguntas al respecto y hemos decidido juntar a diferentes expertos en materia para intentar entre todos dialogar y ver un poco qué es lo que nos podemos encontrar ahí, qué pasos seguir, porque desde luego son temas que la arqueología aún está precaria en este mundo altomedieval, pero sí que a nivel documentos existen. Contamos con la suerte de tener este yacimiento tan cerca y de alguna manera las jornadas se plantean como, bueno, pues vamos a debatir, vamos a plantear cuestiones entre todos que podemos solucionar, llegamos a algún acuerdo, y bueno, pues eso también ha gustado mucho a los diferentes ponentes, que no se viene a dar una conferencia al uso, sino, bueno, pues a plantear cuestiones y debatirlas entre todos. Eso es algo que ocurre muchas veces en los yacimientos arqueológicos. Yo he seguido algunos a través de Fabiola Monzón y casi siempre se producen hallazgos, decimos nosotros, nos gusta casi siempre, bueno, muestraslo como se ha descubierto, pero Fabiola casi siempre reconduce esos hallazgos como muestras que nos llevan a preguntarnos cosas, a abrir líneas de investigación. En un yacimiento siempre hay más preguntas y seguramente esa es la parte más apasionante, no solo encontrar el resto que sea, en este caso los de la ermita de San Cornelio y San Cipriano, sino las posibilidades que abre eso, ¿no? Claro, por lo general cuando estamos excavando nos encontramos con restos que algunos podemos documentar claramente y hay otros que realmente no sabemos a qué pertenecen, qué cronología, qué contexto. Entonces, luego toda excavación requiere, siempre os lo digo, un gran proceso de investigación, de analizar el material, de analizar la secuencia, de repasar lo que se ha excavado hasta que se llegaran a unas conclusiones, incluso a medida que vamos avanzando campañas de excavación puede que confirmemos lo que habíamos planteado o no, o simplemente estábamos equivocados al principio porque ahora tenemos más restos, pero en cualquier manera es un camino que hay que ir siguiendo, ¿no? Entonces, en este caso interesante es que a las excavaciones arqueológicas llevamos a sumar lo que decimos, ¿no? Distintos puntos de vista y con un elenco de ponentes que nos vienen de diferentes universidades y con lo cual va a ser, bueno, son las primeras espadas, como quien dice, del mundo alto medieval, ¿no? Fabiola, ¿qué sabemos hasta ahora, después del trabajo en el enyacimiento de Moduvar de San Cibrián, qué sabemos de esta ermita de San Cornelio y San Cipriano y qué líneas nos abre? Bueno, pues mira, en principio, aquí contamos en Moduvar de San Cibrián, es un valle dentro de la zona de los Moduvares que ya tiene un gran potencial desde incluso la época de la Edad del Hierro, como estamos comprobando, hemos podido verificar, y luego, por la documentación, sabíamos que existían ya en el 994 tanto un monasterio, el de San Martín, que perduró como monasterio y con cierta entidad, y una iglesia, quizá monasterio, dedicada a San Cipriano. Las excavaciones nos han permitido ver que tenemos una ermita, que es la que desaparece en 1819 y que va a montarse de manera nueva, va a fabricarse a partir del siglo XV-XVI, pero sabemos que es lo más interesante, es que hemos encontrado otras estructuras que quedan derruidas en el siglo XIII por completo y van a servir de asiento para la nueva ermita. Además, unos suelos que pudimos analizar con carbono XIV nos dan fechas de un siglo V o VI, que es ahí la cuestión de que nos encontramos en plena Alta Edad Media, incluso en la transición tardo-antigua, y bueno, lo cogemos con cautela, pero sí que sería como un referente de esas poblaciones que quedaron ahí entre el mundo tardo-romano hasta que empieza la repoblación de manera plena. O sea, nos encontramos ahí en ese tema interesante, desde luego, para plantearnos nuevos frentes, que hay pocos yacimientos que puedan dar respuestas a estas preguntas. Y para ello, como vienes contándonos, os habéis rodeado de una serie de expertos de distintas áreas, en unas jornadas que, por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero son de entrada libre. Fabiola, ¿dónde se van a celebrar? ¿En el propio Modúbar? Sí, se van a celebrar en el propio Modúbar, en la ermita que tenemos en el pueblo, que es la de la Divina Providencia. Es un sitio pequeño, ¿eh? O sea, bueno, cabe gente. Entonces, bueno, pues será hasta completar aforo. Entendemos que es un sitio que, bueno, pues no está a lucho, como si estuviera aquí en la ciudad. Pero bueno, sí que nos permite también activar lo que es el propio pueblo, quien en el fondo ha patrocinado y financia estas jornadas, ¿no? Al igual que lo ha hecho a las excavaciones arqueológicas, apostando, lógicamente, por la historia de su localidad. Y, como decía, van a llegar expertos, por supuesto, de la Universidad de Burgos, pero también de las universidades de Deusto, de la Autónoma de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad del País Vasco, de la de Salamanca. Estás tú también, claro, Fabiola, porque has estado realizando las excavaciones y soportas la dirección técnica de estas jornadas, además de la coordinación científica. Para los que no somos muy expertos en este tipo de cuestiones, Fabiola, y antes de despedirnos, ¿con qué idea nos podemos quedar? Que además, entiendo, puede ser trasladable a otros puntos de Castilla. ¿Qué nos puede contar Modumar de San Cibrián sobre nuestro pasado medieval que no sabíamos hasta ahora y que puede ser trasladable? Pues mira, un hecho generalizado es que en la mayoría de nuestros pueblos existe lo que es la iglesia parroquial y luego sabemos que tenemos diferentes ermitas. Muchas de esas ermitas corresponden a las antiguas iglesias que fueron antiguamente aldeas que se convirtieron luego, por distintas circunstancias, en despoblados, en favor de otro centro que, por circunstancias que fueran, pues estaba más a favor de la población. En ese caso, sabemos que a lo largo de la Alta Edad Media, sobre todo a partir del siglo X, se va creando la infraestructura aldeana de nuestro territorio. Entonces, intentamos dar a conocer no solo el desarrollo de Modumar, sino imagínate que estamos sumergidos en todo el antiguo Alfoz y a los Ausines. Estamos en la zona de Juarros, con diferentes monasterios, que eran en principio satélites del propio monasterio de San Pedro de Cardeña. Con lo cual tenemos ahí, y San Pedro de Cardeña debemos pensar, que en aquel momento tenía territorios por una avanzada parte de la provincia, incluso más. Con lo cual, lo importante es que de un germen podemos empezar a trabajar también sobre otros espacios territoriales alrededor nuestro. Así que seguiremos hablando de este lugar, de Modumar de San Cibrián, y de su pasado, porque todavía nos queda mucho por conocer. Lo hacemos a través, en este caso, de Fabiola Munzón y de estas primeras jornadas históricas. Espero que haya más ocasión de saludarte pronto, Fabiola, y muchas gracias por la conversación. Pues oye, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por haceros eco de este evento que, bueno, que nace con esa idea de continuidad, pero bueno, con mucha ilusión, porque hay que entender que no se hacen a menudo este tipo de jornadas ni de encuentros. Pues felicidades por ello, Fabiola. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Seguimos en Vive Burgos. Último minuto que utilizamos para contarles. Primero, que volvemos mañana, como siempre, desde las ocho en punto de la mañana, en directo hasta las doce. Que ahora llegan las noticias, la información general primero, y a las dos, la información local y provincial actualizada. Y que ha sido un placer acompañarles, como todos los días. Volvemos a encontrarnos mañana, yo a partir de las diez, pero María Cristóbal a las ocho y Carlos Cuesta a las nueve. Hasta entonces, sigan disfrutando del día. ¡Gracias! 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 Gracias.